Muy contentos de poder colaborar con el Ballet Juventud Prolongada. Son realmente embajadores de la cultura de Jujuy a lo largo y a lo ancho de todo el país. Han ganado en Cosquín y ahora están de nuevo invitados a participar de estos eventos. Puntualmente practican todos los días en la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Y bueno, una forma de colaborar donándoles un sonido para que puedan efectivamente llevar adelante sus actividades. Es un ballet que realmente tiene mucha creatividad. Que es claramente integrador. Tenemos desde adultos mayores, personas con discapacidad. Y desde ya felicitar al profe Aibar, a todo el equipo del Ballet Juventud Prolongada de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Y por supuesto al Intendente que mantiene esta política de desarrollo cultural como una política de Estado dentro del municipio. El Consejo Deliberante nos ha donado para el Ballet Juventud Prolongada, que depende de la dirección, un equipo de audio para los ensayos que realizan todos los días en el hall del municipio, en la avenida El Éxodo. Así que bueno, estamos muy agradecidos y muy contentos con la recepción de esto que es tan importante para ellos. Preparándonos para las diferentes actuaciones de todo este año y bueno, un orgullo poder recibir este audio para poder seguir trabajando y brindando espectáculo a Jujuy. Sí, quedamos muy agradecidos y sorprendidos de que nos nombren como patrimonio de los jujeños. Sería algo muy lindo, ¿no? Y un orgullo de todos los abuelos. Y con esas ganas de bailar cada vez mejor para poder representar a nuestro municipio. Contamos con 50 personas, entre ellos abuelos y jóvenes. 15 jóvenes debe haber entre ellos, que se ha formado un lindo grupo, ¿no? Una linda familia donde se comparte, se baila, se toma unos mates. Y bueno, directamente de ahí a los escenarios, ¿no? A poder participar y representar a Jujuy.